¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos obliga a todos a ser mucho más multidisciplinares. Tenemos que formarnos en aquello precisamente que no sabemos. Si somos científicos sociales tenemos que aprender de temas tecnológicos, si venimos de la ingeniería informática tendremos que formarnos en temas sociales o en temas legales. Yo misma dirijo una startup tecnológica y mi primera formación fue historia, soy historiadora, con lo cual lo que estamos viendo es que cada vez son perfiles que son capaces de entender un mundo complejo y una tecnología también compleja. Al final la inteligencia artificial reúne datos de una sociedad compleja y no siempre fácil de entender con tecnologías, con un procesamiento de datos brutal que no es fácil de gestionar.